Hora intermedia tercia. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Tenaz vigor y gracia. Haz germinar la caridad del Padre que engendra flores y que quemas zarzas. Ven, amor, que iluminas el camino, compañero divino de las almas. Ven con tu viento a sacudir al mundo y a abrir nuevo sendero de esperanza. Amén. Asegura, Señor, mis pasos con tu promesa. Tus preceptos, Señor, son admirables. Por eso los guarda mi alma. La explicación de tus palabras ilumina y da inteligencia a los ignorantes. Abro la boca y respiro, ansiando tus mandamientos. Vuelvete a mí y ten misericordia como es tu norma con los que aman tu nombre. Asegura mis pasos con tu promesa. Que ninguna maldad me domine. Líbrame de la opresión de los hombres y guardaré tus decretos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enseñame tus leyes. Arroyos de lágrimas bajan de mis ojos por los que no cumplen tu voluntad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Asegura, Señor, mis pasos con tu promesa. Uno solo es el legislador y juez. Tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Dios se levanta en la asamblea divina. Rodeado de ángeles juzga. Hasta cuándo dareis sentencia injusta, sometiéndoos de parte del culpable. Proteged al desvalido y al huérfano. Haced justicia al humilde y al necesitado. Defended al pobre y al indigente, sacándolos de las manos del culpable. Ellos, ignorantes e insensatos, caminan a oscuras, mientras vacilan los cimientos del orbe. Yo declaro, aunque seáis dioses e hijos del Altísimo, todos moriréis como cualquier hombre. Caeréis, príncipes, como uno de tantos. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque tú eres el dueño de todos los pueblos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Uno solo es el legislador y juez. Tú, ¿quién eres para juzgar al prójimo? Llamé al Señor y Él me respondió. En mi aflicción llamé al Señor y Él me respondió. Líbrame, Señor, de los labios mentirosos de la lengua traidora. ¿Qué te va a dar o a mandarte, Dios, lengua traidora? Flechas de arquero afiladas, con ascoa de retama. Ay, de mí, desterrado en Mazak, acampado en Kadar, demasiado llevo viviendo con los que odian la paz. Cuando yo digo paz, ellos dicen guerra. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Clamé al Señor y Él me escuchó. Lectura del libro del Levítico Sed para mí, santos, porque yo, el Señor, soy santo, y os he separado de entre los pueblos para que seáis míos. Dichos a la nación, cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Oremos, oh Dios, Padre de misericordia, cuyo unigénito clavado en la cruz proclamó a Santa María Virgen, su Madre, como Madre también nuestra, concédenos por su cooperación amorosa, que tu iglesia cada día más, sea cada día más fecunda, se llene de gozo por la santidad de sus hijos, y atraiga a su seno a todas las familias de los pueblos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.